¡Bienvenidos al partido de hoy! ¡Bienvenidos al partido! 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 ¡Gracias! La asistencia a este partido asciende a 96.026 espectadores. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 9 será reemplazado por el dorsal 17. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es un buen video! ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos. Cambio de jugadores en el Barcelona El dorsal 11 Será sustituido por El dorsal 77 Se va a realizar un cambio de jugadores Cambio de jugadores en el Barcelona El dorsal 24 Será reemplazado por El dorsal 6 Se va a realizar un cambio de jugadores en el Barcelona ¡B basta! ¡B basta! ¡B basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!